Y a propósito de nuestra encuesta de hoy, ciudadanos consultados incrédulos ante la posibilidad de que la Junta pueda controlar la compra de cédulas durante el próximo proceso electoral del 16 de febrero. Eso es imposible, en los barrios eso es un mercado que hay, un mercado a los tígeres le dan para que compren droga y a los otros le dan un pica pollo y 500 pesos. Bueno, mire, yo le voy a decir algo, yo en eso de política no me gustan mucho las opiniones, pero eso hay en ningún gobierno aquí inevitable, porque este país se maneja con la economía, con el par de pesos que pueda dar el que tiene, el que no tiene, y el que no tiene, el que quiera votar por aquel, por los 500 pesos que le dan el pica pollo, lo que se le vota por aquel, pero no es porque él quiere, es que no tiene. Nunca lo han hecho, siempre ha habido compra de cédula, algo muy incorrecto, muy dañino para la sociedad, pero nunca lo han hecho, porque siempre hay intereses encontrados. Eso es muy difícil porque se puede hacer eso en privado, va a ser muy difícil, pero la gente tiene que tomar conciencia que eso no debe ser. Porque eso no se controla aquí, mientras haya políticos y gente con necesidad, eso no se controla. Si hacen su trabajo pueden evitarlo, pero todavía solo que hagan la cosa bien. Algunos de los encuestados aseguran la compra de cédulas es una práctica de antaño, la cual no se ha erradicado por falta de interés de las autoridades. ¡Gracias!